Desmemoría da viva. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Lleva así cuatro meses, doctor Casado. La encontramos tirada en plena calle. Completamente pisoteada. Le robaron hasta las pestañas. Y ella no recuerda nada. Enfermera, me temo que padece amnesia quinesia. ¿Ya quinesia? ¿Y eso es grave, doctor Casado? Eso es que se te va la olla, bonita. ¿Seguimos con las inyecciones o la inflamos a tranquilizantes? Lo que necesita la paciente es medio kilo de silicona en los pechos. Pero si lo que me duele es la parte de los muslos. Entonces es una liposición con carácter de urgencia. Pero bueno, loba me da a mí que es una loba. Ah, y póngale un poco de oxígeno. Ay, me encanta este doctor Casado. Tiene unos hojazos que me ponen enferma. A mí no me quejas. Llevas cuatro meses aquí a la sopa boba y encima quieres ligar a todo Casado. ¡Qué poca vergüenza! Pero está usted muy equivocada, señorita enfermera. ¿Necesitas oxígeno, mona? ¡Pues tomo oxígeno! ¡Te voy a poner a morar! ¡Muérete! ¡Muérete! ¿Qué será de María Sarmiento? ¿Morirá asesinada por la enfermera? ¿Le harán la liposucción en los muslos?